Buenas noches a todos, gracias por asistir a esta inauguración, gracias por estar esta noche, en esta exposición, en esta inauguración, la exposición número 30, el Oranáxica de Puebla. Bravo, bravo. En esta ocasión, nos sobramos sobre el tema del Oranáxica de la Vista. Sí, y queremos dar las gracias a todos los representantes, un año más. Queremos agradecer a Laura Raza, que es la directora de exposición colectiva de la Gagada, y la que se conecta con todos los artistas, que lleguen a hacer los cuadros y las obras a tiempo, para que ustedes puedan tener un tiempo de observar las artes de nuestra rima, que muy amablemente son ustedes, los actores, en el Oranáxica de la Vista. También tenemos el licenciado Gerardo Cometas, que es presidente del Consejo de la Facultad de Derecho de Monterrey, y miembro del Comité de Exposición Colectiva. Sí, gracias por estar aquí. Tenemos también a la doctora Banda Santino, que es nuestra secretaria de Cultura y Educación en San Pedro Garza García. Gracias, Martita, por estar siempre presente, por estar con nosotros, por estar coloquial con cada una de las personas que venimos a la Plaza Pátima a ver nuestras obras, y siempre estar presente con nosotros. Muchísimas gracias por esta oportunidad, otra vez. también queremos darle las gracias a Chudese, que es nuestro coordinador de las obras que nos hace toda la biografía del evento. Tenemos a la señora el director, también miembro del Consejo de las Obras de la Exposición Colectiva. Y bueno, me voy a permitir a Alberto Vargas, Alberto Vargas también, del Comité. Gracias, Alberto, por estar aquí. Gracias. Y bueno, pues ahora, me voy a dar una nueva, me voy a dar el lugar a Laurita para que me hiciera las palabras acerca de la exposición, y luego ya después que usted ha inaugurado la exposición. Buenas noches, bienvenidos a todos, este año estamos de fiesta, pues celebramos 36 años del Hogar de la Misericordia, y nuestra exposición colectiva número 30, se escucha, que se titula Homenaje al Surrelismo. En esta muestra tan especial, se han unido 63 reconocidos y talentosos artistas, donando para el bien de los más necesitados estas grandiosas obras que hoy vemos aquí expuestas. Nuestra exposición colectiva es el evento más importante en la recaudación de fondos del Hogar de la Misericordia, ya que nos permite asegurar el sostenimiento de los lugares por tres meses. Actualmente, el Hogar brinda de manera permanente asistencia y cuidados a más de 140 niños, niñas y enociaditos, con enfermedades incurables y en una situación de abandono. Nuestros artistas nos donan la totalidad de su obra, la cual se realiza especialmente para la exposición en base a un tema escogido por nuestro Comité de Exposiciones. Como les mencionó Sandra, Fisul Drexel, Míraloceno de Todos, Gerardo Fuentes y Alberto Vargas son los que nos asesoran. Las 63 obras de arte se referan entre las personas que a través de su donativo adquieran un boleto para participar. El donativo del boleto es de 3 mil pesos, teniendo la oportunidad de asistir al coctel entre amigos que se efectuará el 26 de octubre, el próximo miércoles, en el Salón Marea en Juntos Valores. De todo corazón y en nombre de todos los que aquí colaboramos, les reiteramos nuestro profundo agradecimiento a cada uno de los artistas por su valioso apoyo en el Comité de Exposiciones, en especial a Fisul Drexel que nos apoyó con la fotografía, al municipio de San Pedro, a Marquita y a todos ustedes que colaboran de una u otra manera con esta hermosa obra que pertenece a todos. Me gustaría terminar con una frase de la madre que les he calculado, yo puedo hacer cosas que tú no puedes hacer, tú puedes hacer cosas que yo no puedo hacer, pero juntos podemos hacer grandes cosas. Muchísimas gracias. ¡Uh! ¡Aplausos! 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 Buenas noches a todas las personas, espero no quedarme sin batería porque aquí está mi texto. Gerardo, mira, es así porque uno no se oye con esta... Así, así es. Muy bien, ¿quién? ¡Anda! No, mira, me quiero preguntar. Gracias. ¿Quién soy? Es una pregunta que todas las personas nos hacemos en algún momento de nuestra vida y su respuesta definitiva, si es que existe, en la mayoría de los casos, toma la existencia en T. Los seres humanos vivimos en un universo compuesto fundamentalmente por pensamientos y palabras. Si yo pienso o digo árbol, por ejemplo, mi mente o mi boca están aludiendo, más que al ser vegetal mismo, a la concepción que yo tengo de ese ser, como producto de la cultura heredada y de la experiencia vivida. Ese hecho, con frecuencia, nos hace pasar por alto que la realidad conceptual creada por el ser humano es una estructura racional que está finalmente asentada sobre un universo natural del que nosotros mismos somos padres. Y paradójicamente, nos lleva a olvidar que el concepto que yo tengo sobre algo o algo es distinto del que tú tienes de ellos, sencillamente porque tú y yo somos personas diferentes. Así, lo que llamamos realidad, se manifiesta en diversos planos que están simultáneamente presentes ante nosotros. Así también, nuestro ser está compuesto por distintas dimensiones físicas, racionales, psicológicas y espirituales que son parte esencial de nosotros mismos. Si yo, partícula de la lengua francesa que significa sobre, está justamente en el origen del término surrealismo, acuñado en tierras galas, como sabemos, por el escritor y yo y yo, apolino. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!